Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la colección Dragon Ball con marca. Hoy sábado 10 de octubre tenemos los episodios 87 y 88. Episodio 87 Enfrentamiento Yamcha contra Tenchihan Episodio 88 Cuidado Yamcha, el temible Tenchihan No te pierdas las próximas entregas y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. Gracias.